Todo el mundo es pelucao Siempre tu urbana pa'l mundo Soy Muñoz, la revolución Coge, copia y pega Si una vez jure no volvería a enamorarme Hoy me retraso de mi decisión Si una vez dije en mi corazón más no abriré Me doy cuenta que no más tú en mi corazón Tú me produces la sensación que me conduce A llegar al pie de tu ventana Ven y asómate, que aquí te espero Quiero verte de nuevo De algo que sí estoy seguro Es que mi corazón es tuyo Asómate a la ventana Quiero ver tus ojos, tus pelos Tocarte que seas bien yo quiero Mi reina, tu cara es sucursal del cielo Ven y asómate a amor Traje serenata Reina, quiero verte Asómate a la ventana Ven y asómate a amor Traje serenata Reina, quiero verte Asómate a la ventana Cristian Ara Cristian Ara, Seider el licenciado José Luis en la Charlie Richard mi primo La luna será testigo de lo que siento por ti Hazme el hombre más feliz Ven y dime que sí Ya no tarde nena Que yo quiero verte Estoy ansioso por tener tus labios con mis labios Ven y asómate a amor Traje serenata Reina, quiero verte Asómate a la ventana Ven y asómate a amor Traje serenata Reina, quiero verte Asómate a la ventana Willy y a Gary Somos la supremacía Tú sabes que nosotros estamos en otro nivel ¿Qué? 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 ¿Qué a mi intro es? Vamos a amor Quiero entregar a tu mano mi corazón Espero que un sí Esa sea tu decisión Ven y asómate a la ventana Vamos a amor Quiero entregar a tu mano mi corazón Espero que un sí Esa sea tu decisión Ven y asómate a la ventana Eres muy bella Eres perfecta Mi corazón Te eligió a ti Junto los dos Tú me harás feliz Eres muy bella Eres perfecta Mi corazón Te eligió a ti Junto los dos Tú me harás feliz Vamos a amor Quiero entregar a tu mano mi corazón Espero que un sí Esa sea tu decisión Ven y asómate a la ventana Vamos a amor Quiero entregar a tu mano mi corazón Espero que un sí Esa sea tu decisión Ven y asómate a la ventana Ven y asómate amor Por traje serenata Reina quiero verte Asómate a la ventana Ven y asómate amor Por traje serenata Reina quiero verte Asómate a la ventana